Nosotros lo hemos visto hasta casi sorprendido con la noticia de hoy, con la posibilidad de que se suspenden las elecciones. En mi carácter de Intendente de Ancasti, con las facultades que me confiere la ley, venimos a poner a disposición y a su señoría todos los elementos para que se garantice los comicios del día 4 de junio. Así que, todo lo ya expresado por el doctor Quintero, lo ratifico, se ha informado, ya tiene conocimiento el Ministerio del Interior de la Nación para que nos garantice la elección del día 4 de junio. Así que, por lo tanto, no vemos que tenga otro argumento de que no se lleve a cabo la elección de Ancasti el día 4 de junio. Esegimos y vamos a defender a rajatabla que la autonomía municipal de Ancasti, nosotros tenemos, los ancasteños, tenemos el derecho de elegir nuestro representante y no veo que porque un ministro no quiera comprar un par de computadores le hace falta al juez para que lleve adelante la elección. Así que, por eso, eso queremos informar. Venimos a ponerle a disposición a su señoría, al señor juez, todo lo que le haga falta para que se lleve a cabo de manera normal la elección del próximo día 4 de junio. Nosotros estamos a favor de la participación democrática y del respeto de las instituciones. Claramente, el gobierno de la provincia no tiene la misma voluntad. Hemos visto las declaraciones del ministro de Gobierno totalmente desacertadas en contra de la aplicación de la legislación en la aplicación de la ley electoral. Ya vimos los primeros pasos con respecto a no querer que el padrón electoral que corresponde a aplicarse por ley sea el que rija. Y justamente para, yo pienso ya y los indicios indican justamente tratar de que no haya elecciones o que esas elecciones no se realicen con la transparencia que corresponden. Porque cuando no utilizamos el padrón electoral que determina la ley con el corte que corresponde, puede darse el fraude electoral. ¿Por qué? Porque se dan los cambios de domicilio fuera de plazo y justamente para lograr un resultado distinto del que legítimamente corresponde si votaran los habitantes del departamento. Ahora nos sorprendimos con el tema de los recursos. Yo pensaba, muy buena la reacción que tiene Santillán, el intendente interino a cargo de la intendencia de Ancasti, muy clara, muy concisa, en cuanto de buscar los recursos que sean necesarios para ayudar, si es necesario para que se realice la elección. Y si no, bueno, habrá que hacer una vaquita. Porque qué pensar que no podamos conseguir los recursos para tener una elección es impensado. Yo creo que debe ser el único antecedente en el mundo de que no se puede tener una elección en un pequeño departamento porque no están los recursos. Ahora los plazos vencen. ¿Esta noche se puede llegar a prorrogar? La presentación de alianza, ya tengo entendido que la alianza nuestra ya está presentada. El plazo vencía al mediodía, o sea que el que no va presentado es porque no quiere participar. Si habrá o no una prórroga por parte del juez, es un tema que escapa a nuestras manos, pero realmente creo que han sido muy claros y han sido acordados los plazos. Y estábamos todos los partidos y todos los frentes electorales en condiciones de cumplirlos. Como están dadas las cosas, ¿esto puede llegar a la judicialización? Y puede darse todas las instancias, yo creo que son innecesarias. Si se judicializa porque hay, digamos, palos en la rueda para no realizar la elección, y bueno, van a estar claros para la sociedad quién es quién en esta historia. Yo creo que quien obstruye la participación democrática no merece estar en el lugar que está ocupando, un lugar donde la gente te da el espacio para que estés, para que gobiernes y para que generes alternativas buenas y positivas. Tu obligación, tu responsabilidad, cuando estás en esos lugares, es dar realmente soluciones a la gente y garantizar, ser garante de la participación. No lo estamos viendo y creo que este gobierno provincial está en falta y espero que prontamente la gobernadora de la provincia, como máxima responsable de este gobierno, ponga todas las cosas en su lugar, se garanticen todos los recursos que sean necesarios y podamos tener una elección en paz, como corresponde, con paz social, que es lo que debemos salvaguardar todos los provincianos. No debería nadie estar en desacuerdo con que la fecha sea la que es, salvo que alguien esté preocupado por algún mal posible resultado. Pero ha hablado de imposibilidad material el juez, más allá de que no tiene él la competencia para suspenderlo. Estamos con tiempo material, lo tomamos como una advertencia al gobierno de Catamarca que irresponsablemente no ha provisto los materiales, como ya lo ha informado el doctor Víctor Quinteros, y para eso un poco ha sido la conferencia de prensa de hoy, para que ponga de manifiesto el Intendente Municipal que los insumos pueden estar a disposición utilizando recursos eventualmente del municipio. ¿Es una voluntad nada más? Por supuesto que sí, además no estamos hablando de comprar una máquina motoniveladora, estamos hablando de materiales que la verdad que no tienen un costo muy significativo por una provincia que tiene un presupuesto millonario. ¿Implica el presupuesto? ¿Cuánto implica? Si no recuerdo mal, 60.000 pesos. Quiero aclarar que estamos hablando de 12 mesas de votación, no estamos hablando de otra más, y de un universo de 2.600 votantes. El padrón electoral tranquilamente puede ser impreso en cualquier imprenta, no es necesario contar con las impresoras. Si hay voluntad, la elección se puede desarrollar normalmente, y aún empezando a confeccionar los padrones o a imprimir los padrones la semana que viene. ¿El municipio tiene plata de sobra? ¿Es algo que no estaba presupuestado a principio de año como para poder afrontar este gasto? No es que tiene plata de sobra, pero hay una buena administración en estos momentos en el municipio que permite poder afrontar estos gastos. ¿Hasta cuándo tiene plazo el juez para resolver la cuestión esta de los términos? No hay ningún plazo, simplemente la elección no está suspendida, la resolución no surte el efecto de suspender la elección, y reitero que no tiene facultades, de modo que nosotros entendemos que la campaña electoral sigue, los plazos siguen corriendo, y esperamos que esto solucione.